de por qué todos los comunes mortales pagamos impuestos y las empresas que deberían de pagar en promedio el 33% de utilidades, miren lo que pagan. Y la información viene de hoy uno de los principales detractores del gobierno de la 4T, un economista del ITAM que se llama Mario Di Costanzo, que publicaron esos datos cuando él era diputado en la revista MX con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. Vean el porcentaje del pago de impuestos y vean hasta mero arriba, Pemex 58%, las empresas deberían de pagar 33% y vean el caso de Cemex, cuánto pagó de impuestos, estamos hablando que eso se publicó en 2009, gobernaba Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, menos 9.7%. Comercial Mexicana, menos 5.3%, Grupo Posadas, menos 1.6%, ¿qué quiere decir? Pues que no pagaban, miren, tendrían que pagar el 33%, Bimbo no pagaba ni la décima parte de ese 33%, vean FEMSA y Bimbo pagando el 2.5%. Y esto que yo he conservado, que se publicó en 2013, venía la devolución de impuestos a los grandes empresarios, que quiere decir impuestos no pagados. Son los dos sexenios panistas, vean en 2011, el último año de Felipe Calderón, ya dejaban de pagar 220 mil millones de pesos. En total, los panistas condonaron 1.6 billones de pesos a empresarios machuchones, corruptos. Ah, pero miren, si las empresas no pagaban impuestos, entonces aquí está la política perversa del neoliberalismo. Lo que ustedes están viendo es el porcentaje de impuestos pagados por empresas privadas comparados con Pemex entre 1988 y el año 2006. Bueno, las empresas privadas pasaron de pagar 35%, poquito más de la tercera parte, entre 1989 y 2002, a un 28% en 2006. ¿Cuándo pagaban? Porque miren, no pagaban. Ahí está el grupo Electra del señor Salinas Pliego. Entonces, como los empresarios no pagaban, vean lo que le hacían a Pemex, Pemex pagando alrededor del 100% de sus utilidades. Entonces, en 1998, el 108%, en 2001, el 115%, en 2005, el 115%. Yo me pregunto, ¿qué empresa privada puede sobrevivir pagando tal cantidad de impuestos? Y en Facebook, Santiago R nos recuerda que tampoco las mineras pagaban impuestos. Exacto. Y por eso coincidimos con Rosa Ramírez, que nos sigue en YouTube, que dice que cada día detesta más a los panistas. Pues sí, pero miren, ¿cuál es la gran diferencia de toda esta familia de sin censura, de los medios alternativos? Que nosotros no tenemos que mentir. Nosotros simplemente exhibimos que esta gente es corrupta con los datos, con sus datos. Y bueno, pues entonces esquilmaban a Pemex. Y miren la manera de hacer negocios. Ya falleció, pero ese señor que aparece ahí se llamaba Muriño, se apellaba Muriño, Juan Camilo Muriño. Y vean el tipo de negocios que hacían. El señor era español, nació en España, tenía pasaporte español y sin embargo los panistas lo hicieron secretario de Gobernación. Bueno, vean esta nota de reporte índigo número 73. Sin tener facultades, este señor gestionó con empresarios de Galicia la renovación de la flota pesquera mexicana para explorar, comprar 150 barcos españoles mientras los astilleros mexicanos están paralizados. Este señor era español y servía a España. Y vean, yo no lo digo yo, lo dijeron los españoles en su momento. Aquí está el periódico El País. Un madrileño dirige el Ministerio del Interior. Otro periódico español, un gallego ministro del Interior. La razón español. Un madrileño nuevo ministro del Interior. ABC. El responsable de la política interior mexicana, nació en Madrid, de padres gallegos. Paro de Vigo, el presidente de México, nombra ministro del Interior al gallego Juan Camilo Muriño. ¿Y qué es lo que hacían los panistas? Ahí está el reporte índigo. Es marzo de 2008. Gobernaba Felipe Calderón. Ah, pues meter a sus amigos en Pemex, Profeco, Conatur, Turismo, Profepa, Conducef, Cedesol. Por ejemplo, Karim Elías Bobadilla, amigo de la escuela primaria de Juan Camilo Muriño, en el Instituto Mendoza de Campeche, lo hizo con talor interno de Pemex, Exploración y Producción. Y miren, me voy a ir a esto porque se nos está acabando el tiempo. Para que se den una idea del nepotismo panista. A ver, el contralor interno de Pemex, como era su amigo, lo hizo contralor interno de Pemex, Exploración y Producción. Sin ser ingeniero, sin saber nada. Ah, bueno, pero ese señor tenía un hermano. Ah, pues entonces al hermano se fue a trabajar a la Oficialía Mayor de la Sede Sol en Campeche. Pero ese señor tenía una hermana también muy amiga de la esposa de Juan Camilo Muriño. Ah, pues entonces la hacemos subdirectora administrativa de la delegación de Profepa en Campeche. Ah, pero el señor Karim tiene una esposa. Ah, pues entonces la vamos a hacer coordinadora general de investigación y difusión de la Profeco. Ah, pero tiene un cuñado el señor Karim. Ah, pues entonces a ese lo vamos a hacer director de congresos y convenciones de la Secretaría de Turismo. Miren, simplemente yo le estoy recordando a los panistas su pasado corrupto, nepotista, puros cuates, nombraron a puros cuates, porque nombraron hasta cantineros. A mí lo que me recordaba era cuando Calígula, en la antigua Roma, nombró consul a su caballo. Los igualitos los panistas y los panistas hicieron secretario de gobernación a Juan Camilo Muriño con una bola de contratos, porque cuando le convenía era secretario de gobernación y cuando le convenía era empresario privado. Y miren qué decir de esta señora Marta Sagún y sus hijos huevones, como diría Xochitl Galvez, los Briviesca, que viajaban en aviones privados de un millón de dólares y que quién sabe cómo se hicieron dueños de departamentos de lujo en Houston o que también tenían departamentos en Puerto Vallarta. Y luego vemos aquí a este señor, Vicente Fox, que era el esposo de la señora Martita y que simplemente metió en los negocios a los hijos de la que después fue su esposa. Todo esto ha quedado documentado. Ana Lilia Pérez escribió una trilogía de libros en donde se dan informaciones precisas sobre toda esta estela de corrupción de los panistas. Yo les recomiendo los tres libros. Yo me leí los tres libros. Ana Lilia Pérez, que en ese tiempo era periodista de la magnífica revista Contralínea, que dirige Miguel Vadillo. Muy buen periodista, muy buena revista. Pero bueno, Ana Lilia Pérez escribió el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde los pinos, el cártel negro y de cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y Pemex Rip. Y por otro lado también se documentó muchísimo. Son muchísimos libros. Acá a la derecha tengo otro libro que tengo aquí en mi casa, que es del Foro Petróleo y Nación, que coordinó el recientemente fallecido Eliezer Morales Aragón, economista de la UNAM, y un amigo mío, Juan José Dávalos. No queda lugar a dudas. Los panistas deberían de quedarse callados, deberían dar explicaciones y deberían de pedir perdón porque saquearon a Pemex. Lo mismo los priistas. Así que se tenía que decir y se dijo es evidente con este breve ¿qué me tardé? 50 minutos. Y miren, solamente hice una breve selección. Y un... ...